Un gusto volver a... no nos vemos, pero por escucharte. Gracias por haber aceptado esta ponencia, que es importante, sobre todo en el momento actual en que estamos. Voy a hacer una primera locución sobre el doctor Ricardo Fábrega Lacoa. Es un médico egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en gestión pública en la Universidad Complutense de Madrid, egresado del máster en gestión de salud de la Universidad de Chile, asesor de sistemas y servicios de salud. Asimismo, ha sido decano de ciencias de la salud de la Universidad Central de Chile. Es viceministro de salud de Chile y actualmente trabaja en la Organización Panamericana de la Salud. Ricardo, como vuelvo a repetir, es un gusto volver otra vez después de un tiempo prudencial desde el segundo Congreso Nacional Internacional de Salud Pública, nos vamos a encontrar, aunque sea de esta manera virtual. Juan, agradezco por segunda vez tu apoyo. Sí, nos queda otra, ya nos encontraremos y conversaremos. Y claro, te doy pase para que tú puedas conversar. Gracias por el apoyo, gracias por aceptar. No, gracias a ustedes por la invitación. A mí me da mucho gusto estar conversando con equipos de salud que están en primera línea, porque la verdad es que, bueno, van cuatro meses ya, y hemos aprendido algunas cosas, muchísimas. Han sido días muy duros, muy intensos. Y más que nada, tratar de hacer un resumen de en qué está la situación y ver entre todos cómo vamos abriendo camino en lo que sigue y perspectivas para lo que viene, ¿verdad? Esa era un poco era la idea. Mi idea era hablar unos, no sé, mi idea era hablar unos 20 minutos y después tener más bien algún intercambio. Pero te pido, César, por favor, que me pares, porque la verdad es que yo, si no me paran, tú mías me conoces, puedo hablar dos horas. Y estos temas me apasionan y hay muchísimas cosas. Así que voy a tratar de hacer un esquema resumen, cosa que después con las preguntas nos vamos por donde más les interese, porque si no, nos podemos perder en la cantidad de cosas que hay dando vuelta. Así que yo voy a compartir algunas láminas. Vamos a ver si puedo compartir. Entiendo que ya aprendí. Ok, vamos a ver si es cierto que aprendí. Así es, sí, sí aprendí. Ahí está, esa es mi lámina. Y ahí está, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿qué podemos hacer ahora? Ya tenemos cuatro meses, la epidemia sigue en pleno curso. Y yo creo que esto es lo primero que quería hacer como una reflexión introductoria. Y es que hay cosas que sabemos, ¿de acuerdo? Es cierto que hay muchísimo que no sabemos, que estamos aprendiendo, que algunas de las cosas que sabemos son además preliminares, pero también hay muchas que sí sabemos. Y yo creo que sobre eso tenemos que pararnos, sobre lo que ya sabemos. Y sabiendo bien aquellas cosas que todavía están en investigación. Yo creo que aquí, bueno, estamos todos entre profesionales de la salud y gente de la salud. Y por lo tanto entendemos mejor la complejidad de esto. Pero la verdad es que todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas. Y lo interesante de la ciencia, a diferencia de los dogmáticos, es que los científicos, los que nos basamos en el conocimiento científico, nos basamos en los hechos. Y en la medida que van apareciendo nuevas demostraciones de hechos, cambiamos la postura. No somos dogmáticos, no nos quedamos pegados en el pasado. Pero eso a la gente, no todos lo reciben con el mismo agrado, menos en una situación de tanta incertidumbre, en una situación de tanto temor, incluso de angustia, incluso muchas personas, de tanto dolor. La verdad es que esto de que los científicos no sepamos, y lo digamos así abiertamente, y digamos una cosa así, pero es preliminar, y después al día siguiente dijimos, no, no era tan así, eso tiene a la gente bastante confundida, un poco molesta, un poco decepcionada. Y la verdad es que nosotros tenemos que ser capaces de manejar esa situación, porque es cierto, hay cosas que sabemos, cosas que sabemos bien, muchísimas gracias a Dios, y lo suficiente para contener la epidemia. Y hay cosas que estamos aprendiendo, y que todavía tenemos mucho que aprender y que descubrir. Por ejemplo, la vacuna. Así que ese es el primer punto de entrada. Hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos bien, que es el virus, el virus lo conocemos bien hasta el detalle, conocemos letra por letra sus 29.000, 29.000 y tantos piezas del pool del ARN que tiene, y por lo tanto conocemos también las proteínas, y cómo funcionan, y cuáles son sus disposiciones, cuál es el receptor que entra, o sea, conocemos un montón de cosas, conocemos además las mutaciones que ha habido, el cambio que hubo en el 23.000 y tanto, que hizo que fuese un poquito más contagioso, en la versión italiana, en fin, todo eso ya lo sabemos, qué es el virus, sabemos exactamente cómo está. También sabemos cómo afecta la demanda de servicios de salud bastante, o sea, sabemos que las personas que desarrollan síntomas, un porcentaje alto va a ser oxígeno requiriente, y va a ser una neumonia, digamos, con hipoxemia, y van a necesitar oxígeno, y un grupo de ese, que es como un 20% a 15%, según el perfil de edad de la población y sus complicaciones, sus enfermedades, y que es de ese grupo un cuarto, o sea, un 5% del total de los casos va a requerir incluso cuidado crítico. Y por tanto, entendemos que no pueden ser muchas las personas que se enfermen al mismo tiempo porque no hay un sistema de salud que aguante, ¿de acuerdo? No aguantó el italiano, no aguantó el Nueva York, y tampoco aguantó Lima, ni Santiago, ni aguantaría Argentina al ritmo que van, ¿ok? Porque cuando hay muchos casos simultáneos, muchos de ellos requieren hospitalización, más de lo que estamos preparados para resistir. Y por tanto, tenemos que saber cómo controlar la propagación, allí está la clave. Y bueno, y hoy día sabemos un poquito más sobre cómo se maneja la infección. Hace 4 o 5 meses atrás, no sabíamos prácticamente nada más que lo básico, que era de soporte, que había que colocar oxígeno y ventilación mecánica, pero hoy día ya tenemos mucho más clara la primera fase, la segunda fase. Ustedes que son clínicos lo conocen probablemente mejor que yo y muchos de ustedes lo están viendo allí en la cotidiana y por tanto saben que algunas, el manejo de los corticoides es útil en alguna etapa, aunque todavía son, la investigación científica va por detrás de la experiencia clínica de muchos de los que están en primera línea, ya está bastante difundido entre quienes están en primera línea cuándo usar la corticoide y cuándo no y con qué dosis, etcétera. Hacían algunas discusiones, por cierto, pero ya sabemos más. También sabemos que algunas cosas que pensamos que podían ser muy útiles no lo son tanto y hay una gran discusión sobre el tratamiento y mucha ansiedad sobre eso. Y lo otro, también lo mismo respecto a la vacuna. Yo quiero partir diciendo algo que para mí es clave. Si bien hay mucha discusión y uno puede ser en un ambiente profesional bastante más claro en decir las cosas que todavía faltan, también hay que decir que sabemos lo suficiente para combatir exitosamente este virus. Y también sabemos que es un deber combatir exitosamente este virus porque si no lo hacemos bien nos puede ir mal. Más aún. Si no lo hacemos bien nos puede ir muy mal. Y por tanto hay que hacer bien todas las cosas que hay que hacer para que esto resulte. Y no hay una medida única. Ya lamentablemente esto no es, no tenemos una bala de plata. Aquí todas las cosas que hay que hacer para controlar la pandemia en cada uno de los niveles, cada una de las cosas que le toca hacer a cada una tienen que hacerse bien. Si no se hacen bien con la cantidad adecuada, el conjunto resulta a medias y por tanto el virus se nos escapa. Eso es lo que nos ha estado pasando en la mayoría de los países. Son muy pocos los que realmente uno podría decir que son casos de éxito. Y el resto, todos los demás hemos estado con alguna pieza que ha fallado y que hace que toda la estantería de los planes de enfrentamiento se haya visto debilitada. Así que vamos viendo un poco cuál es la situación actual. Cuando yo digo que la cosa va mal es porque va mal. Ahí esta mirada global ya va más de 12, esto es el dato de hoy en la mañana, más de 12,3 millones de casos, más de 555 mil muertes notificadas, si bien cuando uno analiza más este detalle también todo el tema del manejo de los casos, las muertes, hay probablemente muchas más muertes que las que allí están señaladas, que son las atribuibles a COVID de acuerdo a las normas que no hemos puesto de común acuerdo en todo el mundo, pero cuando vienen los investigadores, los saludistas, a decirnos cómo ha evolucionado la mortalidad en general, hay probablemente muchas más muertes y probablemente debido también al colapso de los sistemas de salud, donde la gente también fallece por otras enfermedades que no están siendo atendidas de debida manera precisamente porque los sistemas de salud están colapsados o porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales y no llega a tiempo. Así que ahí tenemos también un número mucho más grande con el tiempo lo sabremos, en España ya está clarísimo cuánto fue casi región por región porque tienen un monitorio de la mortalidad bastante claro, aquí en Perú también llevan un dato que probablemente con el tiempo se va a ir afirmando y así, la verdad es que la situación de mortalidad es mucho mayor que la atribuible directamente a COVID. Y ahí están también las cifras respecto a cómo están evolucionando las regiones y cuando dicen que Latinoamérica y América, las Américas con Estados Unidos también están en el epicentro de la pandemia es porque ese amarillito que está ahí el número de casos diarios amarillito ha ido creciendo y sigue creciendo. Europa que estuvo en algún minuto como eje del principio aquí a fines de marzo era el eje de la epidemia que ya siguió creciendo un poco y ahora ha crecido todavía con algunos países de lo que uno diría la gran Europa que incluye hasta Kazajstán incluye Rusia para efectos de este gráfico Rusia parte del de lo que es el monitoreo europeo que tienen números importantes de casos pero la Europa occidental ya viene embajada francamente y por tanto allí se nota como estable porque bien si bien van subiendo los de Europa oriental y los ex soviéticos que pertenecen a Europa ya está bajando Europa occidental y por tanto se mantiene como una situación estable el número de casos diarios de Europa las demás regiones van subiendo y a salvo los chinos y toda la zona pacífico oeste digamos todo el todo Japón, China, Corea, Australia que están tienen una situación bastante bajo control ellos tienen un éxito bastante notable todo el resto del mundo y con mucha fuerza la India el sudeste asiático y crecientemente África vienen subiendo la única ventaja de África si uno pudiera decir que tiene alguna es que es una población relativamente joven y por tanto como sabemos que la mortalidad y la gravedad de los casos afecta sobre todo a personas de más edad el golpe puede que sea menos mortalidad pero está por verse ¿de acuerdo? en la India la cosa va realmente muy mal y bueno ahí estamos nosotros yo creo que ahí podemos ver un poquito más el gráfico a nivel global yo quería poner atención a la curva en amarillo que está aquí perdón aquí abajo porque esa no es la curva general del mundo sino la curva de Estados Unidos ¿qué tiene de grave esta curva de Estados Unidos? y es que iban mejorando llegaron a un pic iban mejorando y de pronto empezaron se empezaron a relajar las medidas antes de tiempo vinieron las protestas contra la discriminación por la voluntaridad policial con la población afroamericana y básicamente explicable por esos dos hechos según los expertos digamos están con un rebrote y un rebrote que no tiene cómo cómo contenerse por lo pronto además donde se han ido reclutando todos los estados que habían quedado fuera de la primera ola del primer momento pique todos los estados del centro de Estados Unidos donde hay además mucha poca cultura sanitaria digamos en el sentido que es gente más más proclive a no obedecerle a la autoridad sanitaria ¿de acuerdo? así que la verdad la situación en Estados Unidos es grave y nosotros en Chile yo soy chileno en Perú cuando uno mira cómo va Colombia cuando uno mira cómo Argentina que uno podría decir que partieron relativamente bien la tendencia no es buena ¿de acuerdo? la tendencia no es buena así que ahí está un poquito más gráfico respecto a cómo se ve que la zona americana está mucho más verde más oscuro y este es el gráfico de propiamente Sudamérica ¿ya? en este rosado que figura de tercero allí ese es Perú el primero ahí es Chile esto no es en casos diarios sino en casos por habitantes por lo tanto Chile aparece como más grave que Brasil incluso que es este celestito que Brasil tiene el número absoluto de casos en Sudamérica muchos más casos por cierto pero como un país más grande cuando uno lo hace por población en realidad quien estaba peor hasta hace poco era Chile este es un gráfico del viernes pasado el gráfico de hoy el del viernes de hoy me llega hoy en la tarde así que no no lo alcanza no lo alcanza a compartir todos los días nos llegan los gráficos de nuestros analistas de la situación de Sudamérica y la verdad es que bueno este es un gráfico que está logarítmico además o sea los primeros tres que están allí están muy por encima son unos están en 100 y otros en niveles de 1 los otros el gris que está aquí que dice 1.2 es Uruguay de acuerdo a ellos les ha ido bastante bien y es una escala logarítmica de dos escalas más abajo que lo que estamos viendo en Brasil Chile y Perú y como ustedes ven los otros vienen subiendo todo incluso Colombia incluso Argentina que partieron relativamente bien ya están en órdenes de magnitud que son preocupantes en el número de casos diarios y que implican que pueden empezar a tener colapsos en algunas zonas del país y bueno nosotros que ya hemos vivido eso ya varias semanas sabemos lo grave que es y lo mal que se pasa así que vamos a ver si ellos logran de verdad frenar el contagio porque allí estaría estando la clave ¿qué hacemos? lo que nos hemos puesto de acuerdo en que hay que hacer es que hay que hacer todo esto junto son estas cuatro grandes líneas digamos que por un lado es el safe lives que es salvar vidas que es todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de los servicios de salud otro es el slow spread que es detener la transmisión de la enfermedad en todo caso al medio y como corazón de todo proteger la salud de los trabajadores que son clave en todo sentido tanto porque lo necesitamos para nos necesitan el sistema para atender porque además somos grandes transmisores y no nos cuidamos son lugares donde podemos contagiar a mucha gente que llega por otras cosas y las terminamos contagiando entonces la verdad proteger la salud de los trabajadores es un elemento crítico y está todo el tema de inteligencia sanitaria o sea aquí hay que saber bien qué está pasando saber los casos yo lo resumo en esas cuatro cosas y me voy cuando me dicen qué hay que hacer ahora yo me concentro en esto en lentecer la transmisión si hay algo que no teníamos claro yo sí a varios expertos también teníamos bastante claro que los hospitales no iban a dar aguante no iban a dar soporte yo recuerdo haber tenido César una conversación muy al principio de marzo con el despacho del ministerio anterior digamos y ahí tenían una estrategia que eran unos pocos hospitales COVID con unas camas que se habían puesto con unas establecimientos transitorios como al ladito del hospital ahí en algunos lugares y yo no sé si de buena manera a lo mejor yo soy un poco bruto no sé pero les dije que eso no bastaba que eso no iba a alcanzar que yo les pedía que se prepararan para meter la gente dentro del hospital mismo no fuera y que se prepararan para una cosa más grande y les dije más cuando les llegué con el primer plan de 100 camas denle la felicitación al director del hospital y dígale duplíquemelo y cuando le llegue cuando lo duplique usted pídale que lo triplique ¿por qué? porque a esas alturas comienzos del mes de marzo ya sabíamos lo que había pasado en Italia y por tanto sabíamos que esto se desbordaba por completo y entonces claro un plan basado en contención hospitalaria es un plan destinado a no resultar ¿por qué? porque el virus va muy rápido y la gente que somos todos susceptibles y entonces la clave para que esto para que todo este momento de capacitación hospitalaria sirva porque hay que hacerlo hay que hacerlo de todas maneras es que la transmisión esté lentecida es que el número de casos diarios no pase de la cantidad que nos sobrepasa con un sistema hospitalario y entonces la clave es detectar los casos oportunamente trazar los contactos que haya podido tener en los últimos cinco días desde que empezó a contagiar cuatro días desde que empezó a contagiar empiecen a contagiar dos días antes del comienzo de síntomas así que todos los si tú los detectaste en el tercer día de síntomas los tres días anteriores y los dos días antes de contagiar con quienes estuvo contacto cercano y a todos esos pueden ser cinco pueden ser diez pueden ser cuarenta a todos esos hay que identificarlos y aislarlos antes de que empiecen a contagiar ok así detienen la epidemia así lo hizo Nueva Zelanda así lo hizo Corea con todo un apartaje detrás así lo hizo Costa Rica sino que tampoco hay que ser oriental para hacer esto así lo hizo Uruguay tampoco hay que ser fuera de Sudamérica para hacer esto es cierto que que no basta con que tú lo hagas bien en tu país porque si todos los demás países a tu alrededor están escapados es imposible digamos al final se terminan colando por todas partes entonces tenemos que tener conciencia de que aunque uno lo haga bien en un país en la medida en que somos países interconectados en la medida en que el virus es muy contagioso aquí nadie va a estar tranquilo hasta que el virus esté controlado en todas partes ok y eso también no es una buena noticia porque podríamos supongamos que lo controlamos en Sudamérica y rebrota en China vamos a se empieza a abrir de nuevo la frontera empiezan todos a andar de nuevo y vuelta con el cuento ¿por qué? porque hay muchos susceptibles pero bueno vamos a lo que estamos ahora ¿cómo salimos de la primera ola? porque todavía no hemos salido de la primera ola no hay otra solución que detener la transmisión no podemos estar parapetados en los hospitales esperando que lleguen los enfermos porque llegamos tarde es una estrategia tardía la estrategia temprana la agresiva es no es poner más ventiladores la estrategia agresiva es ir a aislar a los contactos de los casos esa es la estrategia agresiva y por tanto si me dicen ¿qué es lo que habría que poner los recursos ahora? es tener un ejército de trazadores y un enorme capacidad de aislamiento para evitar que el número de casos se dispare ¿ok? ¿y eso se puede hacer? sí, se puede hacer era más fácil hacerlo cuando eran 500 casos al día ¿de acuerdo? es más difícil hacerlo cuando son 4000 casos al día pero hay que hacerlo no queda otra porque si no vamos a estar durante muchos meses en esta ¿ya? y con unos resultados sanitarios y un dolor para nuestra gente horrible entonces tenemos que hacer ese esfuerzo y cuando me dicen que es lo primero detectar, trazar y aislar y sabemos hacerlo sí, sabemos hacerlo lo que no tenemos todavía es la disposición presupuestaria ordinaria y de convicción para que se haga con la fuerza que se tiene que hacer no en pequeñas gotas sino con la con el hecho con la mente puesta en que tengo que aislar a todos los contactos no a la mayoría a todos no lo vas a lograr no, no lo vas a lograr no estoy pensando que lo van a lograr pero si no tienes en mente tratar de aislarlos a todos no siquiera vas a llegar al umbral necesario para detener la transmisión entonces tu misión tú tienes que mentalizarte para hacerlo todo no te va a resultar pero sí lo vas a hacer lo suficiente ¿ya? como para que con el conjunto de las otras medidas que estamos tomando la epidemia caiga ¿ok? entonces no es porque sea suena imposible no hay que hacerlo todo lo no, aunque lo hagamos imperfectamente hay que hacerlo es un ingrediente esencial de la respuesta contra contra esta primera ola de la epidemia así que aparte de detectar tras a aislar también todas las otras cosas de medidas en la comunidad la distancia física el uso de barreras evitar espacios cerrados evitar aglomeraciones evitar contactos prolongados todas aquellas cosas que nos están quedando cada vez más claras con las investigaciones de que efectivamente ayudan a la transmisión y por cierto no hay que olvidar el lavado de manos el tema del aislamiento es un tema crítico en nuestros países porque nuestra gente no se puede aislar o porque las condiciones de vivienda no son buenas o porque las condiciones de ingreso no le permiten estar aislado en 14 días no puede una persona de 30 años con un hijo de 2 y un hijo de 5 que si él no sale a buscarse la comida no comen y se le mueren de hambre va a salir a trabajar igual y va a correr el riesgo porque como en 30 años puede que le vaya bien lo va probable que tenga una infección que no lo mate ni que ni siquiera le pase mucho digamos que tenga una infección bastante entre comillas benigna una persona de 30 años va a correr el riesgo y entonces como esa persona de 30 años que si todos se comportan así el sistema colapsa como lo ayudamos a aislarse lo ayudamos con apoyo socioeconómico y eso es que saber hacerlo y el Estado no siempre está preparado para hacerlo si se hace centralizadamente con esta lógica que desde un ministerio se puede hacer esto tiene que hacerse en cada comunidad en cada lugar muy cerca de la población con un enfoque territorial por eso uno echa tanto de menos que no tengamos ya las redes integradas de salud montadas que no tengamos un primer nivel de atención fortalecido que no haya esta interrelación entre primer nivel y municipio que es la que hace posible como en Costa Rica que esta tarea de aislamiento de aquellas poblaciones que están en riesgo haya sido totalmente efectiva hasta ahora yo digo relativamente porque como bien les digo Costa Rica está al lado de Nicaragua y Nicaragua está escapado y ya están apareciendo casos por todas partes digamos y por cualquier momento se les puede escapar también o lo mismo los uruguayos con el norte de Brasil con el sur de Brasil digamos con la frontera norte de Uruguay con el sur de Brasil allí también están apareciendo brotes a cada momento ¿por qué? porque esto de las fronteras es bien relativo digamos no son tan rígidas como la gente cree digamos son bastante porosas así que bueno este es el primer yo creo que cuando me dicen ¿qué es lo que hay que hacer para ahora? de aquí en adelante todos tenemos que ayudar a enlentecer la transmisión ¿qué se hace de un hospital? bueno ahí llegan casos como no hay primer nivel en muchos lugares llega el caso directamente sin que hayan tenido a ninguna parte entonces el hospital tiene que estar en contacto con los equipos de respuesta rápida del territorio de esa persona que le llegó para que esos equipos de respuesta rápida sean el número suficiente primero y siendo el número suficiente pueden ir a identificar todos los contactos y ayuden en el proceso de aislamiento de esos contactos si es necesario abrir más lugares de aislamiento sociosanitario en hostales o donde sea hay que abrir más hay que tener ¿por qué? porque no todos los hogares podemos tener aislados entonces algunos uno los enseña les enseña a aislarse en su hogar les enseña que los adultos mayores se vayan a la casa de la prima los otros vayan a otro lugar articule las redes comunitarias redes familiares y permiten aislarlo en algún lugar pero en nuestro caso no y hay que llevarlo a un hostal uno tiene que saber en su territorio cuál es la posibilidad de aislar efectivamente que tenemos con la población de nuestro territorio en algunos lugares es nula ¿ya? todos vienen asinados ninguna casa puede aislar seriamente y por tanto en esos lugares la solución es tener centros de aislamiento en otros lugares no todos pueden perfectamente aislarse en su casa tienen una pieza incluso con baño y se pueden quedar encerrados 14 días y le pasan la comida por debajo de la puerta perfecto ¿ok? pero en otros lugares no entonces eso es una cosa que tienen que saber cada hospital con su red conociendo la realidad de su población ¿ok? de su barrio de los lugares que atienden y por tanto son distintas las respuestas no es única para todo el país es muy heterogénea y muy adecuada a lo que realmente necesitamos con el objetivo de enlentecer la transmisión hasta que la epidemia se tenga totalmente bajo control bueno y eso es lo principal porque lo otro esto ya lo sabemos digamos yo creo que aquí ya lo sabemos mucho más nosotros en los sistemas de salud somos buenos para organizar los servicios se ampliaron las capacidades de UCI los profesionales que no eran expertos en medicina intensiva que eran de otras especialidades están ayudando se ha maximizado la capacidad de camas en una cantidad que si yo le hubiese preguntado en marzo me habrían dicho que si estoy loco y sin embargo efectivamente tenemos más camas de las que pensamos que íbamos a tener todavía se podrían abrir algunas más en mi opinión pero en fin la verdad es que la organización de servicios ha ido funcionando y el hecho que haya habido cuarentena durante mucho tiempo ha permitido que eso que fue más lento es lento no es fácil de hacer hay que hacerlo con tiempo esté más a tono todo el tema del recurso humano que no es fácil de asegurar su disponibilidad el control de infección el manejo clínico que ya sabemos cada vez más todos los temas de cadena de suministro que también al principio partieron bastante lento ahora están bastante mejor bueno todo eso la producción de los trabajadores todo eso yo creo que lo sabemos bastante bien y ahí hay fallas de operación básicamente no falta de conocimiento fallas de distinto tipo en algunos lugares lo hacen bien todo pero yo diría que prácticamente en todos los lugares que yo he recorrido hay alguna falla en alguno de estos puntos en algunos el recurso humano en otros el manejo de la cadena de suministros en otros el tema de la protección del equipo de protección personal y por tanto un buen directivo y un buen equipo de salud que está trabajando y fiatado está atento a que estas cosas no fallen y eso tenemos que mantenerlo porque todavía queda tiempo mucho tiempo o sea cada día se nos hace eterno entonces la verdad quedan muchos días todavía para hacer todo esto bien y hay que hacerlo bien y bueno está todo el tema de desarrollo de la inteligencia sanitaria y ahí hay todavía mucho trabajo que se está haciendo en los sistemas de información allí tenemos que tener muy claro ese trade off entre tener muchos sistemas de información que abruman a los trabajadores llenando distintos sistemas cuando en realidad a veces con un buen sistema de datos centrales bien manejado podemos ir viendo bien qué es lo que está pasando por lo tanto es bien clave definir cuáles son los datos realmente esenciales para el control de la epidemia el buen análisis de ello el desarrollo de los modelos predictivos para ir tomando las decisiones oportunamente para ver cuándo por ejemplo podemos sacar insumos de un lugar que sabemos que ya está sobre estoqueado respecto a lo que viene y llevarlo a otro que se quedó corto en fin todas esas cosas son muy importantes para apoyarnos entre distintas regiones dentro del país para que la respuesta sea oportuna porque la epidemia además no lo dije antes pero todos lo saben es que tiene distintas velocidades en las distintas regiones del país entonces algunos ya vienen bajando y otros van recién subiendo entonces podemos apoyarnos unos a otros si tenemos esta inteligencia sanitaria bien afinada y la capacidad de compartir y coordinarnos que es tan necesaria y hay un tema también que yo creo que es muy importante que es el apoyo a la investigación no estamos hablando de ensayos clínicos necesariamente pero sí de una comunicación que sea un poquito más científica en el sentido de que estos reportes anecdóticos de la serie de casos que yo tengo convertirlo en un reporte que pueda ser publicable para compartirlo con los demás que esté sujeto al control de pares de tal manera de que vayamos aprendiendo las cosas que han resultado y las que no hay mucha anécdota dando vueltas la angustia por encontrar una solución se han probado muchas cosas y fíjense que algunas parece que son bien promisorias pero todavía no hay publicaciones que uno le pudiese decir ya lo recomiendo ya lo recomiendo abiertamente ojo es bien importante esto cuando no se recomienda cuando uno dice yo eso no lo recomiendo no significa que esté recomendando que no estoy simplemente diciendo que todavía no estoy seguro ok ojo y eso es súper importante una cosa es no recomendar y otra cosa es recomendar que no ok y entonces en la muchas de las cosas que se están haciendo en el manejo de la epidemia todavía no tenemos una recomendación clara porque no estamos seguros pero estamos probando estamos alentando la investigación estamos alentando que se ragan los reportes estamos alentando la reflexión entre expertos pero todavía no hay una recomendación definitiva y clara porque todavía no estamos seguros cuando hay seguridad total se recomienda abiertamente porque porque es preferible decir que no recomiendo antes de recomendar algo que hace daño ok y eso lo aprendimos en las pandemias anteriores no es bueno andar recomendando cosas que son malas ok eso no eso está mal es preferible decir estudienlo estudienlo le apoyamos sus estudios no lo recomendamos pero no lo prohibimos ya háganlo con los criterios éticos que corresponde háganlo con el mejor conocimiento científico háganlo bien después de esta manera que puede ser replicable y yo creo que eso hay también una tarea enorme en todos los hospitales en este minuto de que yo sé que se han hecho cosas los colegas bueno me cuentan cosas que han hecho y que les ha resultado y muchas cosas que hoy día que estamos haciendo es porque les ha ido por ejemplo el plasma son cosas que empezaron a hacerse cuando todavía no había ninguna publicación sobre COVID y les está funcionando los que lo han hecho y así como eso hay varias otras que todavía no están así asentadas dentro de la guía pero que son promisorias dentro de un manejo que todavía no tenemos ninguna cosa que uno diga ya esto es son todavía manejos donde de pronto nos pasa que pacientes que aparentemente iban bien se descompensan y fallecen o sea todavía tenemos una enfermedad que no tenemos para nada domesticada así que eso es lo que nos está pasando yo creo que por allí van las principales líneas yo siento que ya he hablado el tiempo que me había comprometido así que prefiero pasar a la fase de conversación para terminar simplemente que tenemos que hacer bien lo que ya sabemos que hay que hacer y hoy es un poquito más eso de la investigación eso que todavía no estamos seguros pero que es promisorio eso hay que hacerlo con mayor razón hay que hacerlo muy bien porque si realmente sirve hay que difundirlo hay que difundirlo en serio para que nos crean ¿de acuerdo? y después hay que cuando controlemos la primera fase de la epidemia que va a pasar ¿cuándo? cuando pegamos la capacidad de atrasar y aislar lo suficiente cuando la capacidad de atendernos esté sobrepasada y cuando la capacidad de transmisión esté por debajo de uno en la famosa tasa de reproducción eso todavía no estamos en esas situaciones en mi opinión es que todavía no estamos allí así que todavía todavía estamos en la primera ola así que pero cuando eso haya pasado sí tenemos que tener claro que mientras no haya vacunas y haya tanto susceptibles como los que sabemos que hay vamos a tener que tener un modo COVID permite convivir que nos va a mantener varios meses ¿ya? en una situación donde el virus va a estar todavía amenazándonos en cualquier minuto si nos descuidamos en las comunidades que lo hayan logrado erradicar del todo porque algunas habrá también habrá los problemas de reingreso y en aquellas que no lo hayan logrado erradicar del todo que van a estar ahí todavía trazando y aislando trazando y aislando y atendiendo los casos que se vayan produciendo tienen que ir más rápido que el virus para que el virus no se les vuelva a escapar o sea tenemos una situación todavía de tiempo yo no me atrevo a hablar de cuánto tiempo porque la verdad no sabemos cuánto tiempo yo si me preguntan a mí yo no soy optimista yo creo que tenemos en nuestros países todavía para unos largos 12 a 18 meses de modo COVID de convivir y para terminar para mí es fundamental que controlemos la epidemia o sea yo noto mucha ansiedad del mundo económico sobre todo yo me relaciono con un alto economista y los economistas están muy angustiados por los efectos en pobreza en el crecimiento en fin y la verdad es que yo no veo cómo vamos a reactivar la economía en serio si no tenemos la epidemia bajo control porque cuando uno tiene la epidemia bajo control y la gente piensa que se da cuenta que en algún minuto corre un riesgo serio él o su mamá o su abuela y el ser humano es un factor productivo clave en toda economía si el ser humano se esconde baja su velocidad de producción en fin deja de hacer las cosas que hacía para que la economía funcionara la economía no va a funcionar entonces mientras esté la epidemia como amenaza no vamos a tener una economía activa como se tenía antes es más los privados mientras hay incertidumbre respecto a qué va a pasar con la economía tampoco van a invertir se va a bajar la inversión y es más mientras circule el virus como está circulando no va a haber ningún turista que venga y el turismo era un factor clave de la economía entonces la verdad hay que controlar la epidemia o sea no tenemos otra opción mientras no controlemos la epidemia la economía va a ir a medio máquina y por lo tanto vamos a tener los problemas de la economía pero que no es porque no estemos queriendo reactivar la economía es porque está la epidemia viva lo que hay que hacer es tener la epidemia bajo control con eso termino por ahora César ha sido un gusto hacer esta primera parte de presentación y ojalá podamos conversar algunas cosas voy a ver si dejo de compartir esto para que podamos vernos ahí está paso una palabra bastante ilustrativa su presentación a la audiencia les pedimos que si tienen preguntas al respecto por favor a través de la caja del chat o pueden escribirla si nosotros vamos a leerla para que el doctor Faberio pueda abordarlas bueno doctor Faberio nos tiene una primera pregunta pregunta doctor Faberio las realidades críticas del cuadro de uno de los cuadros que hay de su presentación pareciera ser de un vector de un solo sentido del sistema a la población ¿dónde queda el rol de la participación ciudadana y el diálogo con otros actores para encontrar soluciones adecuadas a las distintas realidades? cuando hablamos de trazar y aislar estamos hablando de una estrategia que es esencialmente comunitaria una estrategia vinculada a lo que es la acción del primer nivel yo en ese sentido también soy un poco crítico de esto de que tengan equipos de respuesta rápida que no estén vinculados a los equipos habituales del equipo básico de salud del territorio lo ideal sería que el mismo equipo básico de salud del territorio una de sus funciones sea la respuesta rápida y el seguimiento clínico ¿de acuerdo? eso es trabajar de manera integrada de acuerdo al modelo de cuidado integral que tiene definido el ministerio y que es el modelo que le resulta a Costa Rica que le está resultando a Uruguay es decir una mirada integral del territorio donde el equipo que está a cargo de ese territorio en el primer nivel es el que se hace cargo de esa tarea con el apoyo de la comunidad con el apoyo del municipio con el apoyo de las fuerzas vivas que estén en las iglesias los scouts la cruz roja los que existan allí y que toda esta estrategia de trazabilidad y el lamento no surge solo con el sector salud sino que surge con una respuesta comunitaria a la contención de la epidemia así que sí la participación es fundamental para que todos aprendamos a vivir sin pánico o sea se puede vivir con el coronavirus y se puede vivir con el coronavirus dando vuelta en la medida en que nos aprendamos a cuidar en la medida en que mantengamos las medidas que ya conocemos las medidas que ya hemos hablado podemos profundizar en algunas hay discusiones sobre unas u otras pero la clave es saber cómo se transmite el virus y este virus es respiratorio y por lo tanto no atraviesa la mano ¿de acuerdo? la única manera de que si no fue respiratorio y te llegue es que tú mismo con tu mano te lo llevaste a la mucosa al ojo a la nariz o a la boca y en ese caso por eso que el lavado de manos es tan fundamental porque si no nunca estuviste cerca de alguien que te hubiera hecho llegar la gotita respiratoria nunca estuviste encerrado en un lugar donde las gotitas pudiesen haberte llegado directamente a las mucosas la única posibilidad o que la hayas retirado la única posibilidad que va quedando es que tú con tu mano te hayas infectado y si te lavas las manos eso no pasa así que hay que conocer bien y todas estas cosas se pueden conversar con la gente la gente debería poder conversarla yo creo que un rol de cada uno con sus familias con sus grupos con su gente del centro de apoderados del colegio de cómo aprender a contener la transmisión de la epidemia yo creo que aquí todos deberíamos adoptar sobre todo los más jóvenes yo ya soy de riesgo más de 50 años pero los que son cuarentones cuarentones tempranos sanos sin ninguna complicación no son obesos no tienen ninguna de las enfermedades asociadas a complicaciones y que saben porque lo saben que si se enferman tienen pocas probabilidades que haya mal puede que lo pasen un poquito mal un poquito menos mal pero es poco muy poco más probable morir atropillado que que le pase con el COVID ¿de acuerdo? esa es la verdad ya un muchacho de 25 años joven sin ninguna complicación lo más probable es que si tiene una enfermedad que incluso le pasen un par de días en cama pero no mucho más y muchos lo pasan de pie ¿de acuerdo? entonces esa persona lamentablemente él tiene que tomar todas estas medidas no por él por los demás por su familia por sus vecinos por sus abuelos y se tiene que tiene que aprender a mantener esta distancia y a comportarse de una manera COVID aún sabiendo que a él no le va a pasar demasiado ¿ok? y ahí está la parte que requiere mucha mucha generosidad y mucha conversación en familia porque es pedir cosas que son difíciles o sea a nosotros a los jóvenes les gusta andarse abrazando y los somos latinos nos gusta andarnos dando besos y dándonos la mano nos abrazamos todo el rato es re complicado lo que estamos pidiendo pero si no hacemos eso la transmisión se mantiene viva y si se mantiene viva la transmisión se escapa el virus porque el virus es muy rápido tiene mucha capacidad de transmisión y algunos lo pasan muy mal incluso algunos 25 años lo van a pasar muy mal son muy pocos pero también están jugando a la lotería entonces yo lo que les pido es que sí que incorporen los elementos de participación lamentablemente eso eso requiere una fuerte descentralización ¿ya? esto no se maneja desde el nivel central eso no es culpa del ministerio ni de las direzas esto tiene que realmente ser el equipo de salud local el que se coordine con sus fuerzas vivas en su comunidad y las active y el problema que tenemos que no solo de Perú es que muchas de las fuerzas comunitarias vivas que hay son adultos mayores y no ahí estos adultos mayores se nos escondieron están guardados así que no ellos ya no son tenemos que buscar a los más jóvenes ¿ya? y ahí ahí hay menos hay menos menos contacto con los grupos juveniles organizados y eso eso hay que construirlo donde no esté en algunos lugares si está afortunadamente por ejemplo hay una enorme cantidad de jóvenes voluntarios que hubo para los Panamericanos allí esa fuerza voluntaria juvenil podría creo incluso que ya se ha activado en algunas zonas pero todavía hay un potencial ahí enorme que podría usarse ¿no? eso lo hemos conversado un par de veces la verdad que no he sabido cómo les ha ido con esa idea en las últimas semanas lo conversamos hace tiempo ya pero sí necesitamos participación necesitamos activación de la comunidad en esta tarea Perfecto doctor tenemos una siguiente pregunta ¿no? estamos asistiendo al incremento de la mortalidad por problemas no COVID como consecuencias de haber puesto el sistema en modo COVID un ejemplo que hago es el incremento de la mortalidad de la guerra no es momento de implementar una política de reinicio de la atención a problemas de salud que acarrea más de tornias y más de mortalidad a ver stop nunca debió pararse ninguna de las prioridades de salud ni el control de la anemia ni el control de lo materno infantil ni el control de los hipertensos ni el control de los diabéticos o sea si se hizo fue porque en algún minuto los médicos y los profesionales de salud eran mayores de edad de 60 años fueron para la casa porque no tenían equipo de protección personal pero la verdad nunca nunca debió pararse el control de las prioridades de salud esas también matan ok y más en algunos casos de acuerdo y hemos tenido un avance a puro pulso durante muchos años contra la mortalidad infantil contra la mortalidad materna en la púlula nos ha ido muy bien entonces la verdad que eso no hay que descuidarlo entonces no hay cuándo abrirlo no nunca ha ido a parar lo que pasa es que hay que hacerlo bien de acuerdo hay que hacerlo con las con con las condiciones de seguridad para el personal de salud pero no no debemos dejar que esto impida el cumplimiento de las prioridades y de las metas sanitarias yo sé que a veces suena lo duro pero eso es lo que se está haciendo en muchas partes digamos o sea incluso en Perú incluso en Perú tenemos zonas donde el primer nivel de atención nunca paró ¿ya? gente más joven probablemente algunos serumistas que se quedaron allí que siguieron en fin y siguieron yendo a domicilio y siguieron vacunando pero a nivel global sí tenemos una baja en la cobertura de vacunación sí tenemos una baja en la cobertura de los controles prenatales sí tenemos una enorme baja en el control de la hipertensión y la diabetes los crónicos sobre todo en mayores bueno eso rápidamente hay que retomarlo y hay que evitar la segunda ola no de COVID sino la segunda ola por descompensaciones de pacientes crónicos que con muchos adultos se han con mucha razón se han replegado yo creo que incluso hay que ir a buscarlos en aquellas zonas donde realmente tienen un equipo básico de salud que conoce a su comunidad y saben que la señora Juanita no ha venido con todo bueno tienen que ir a buscarla ¿de acuerdo? saben que el don Pedro que yo lo conocía lo veía todos los meses y no ha venido en tres meses vayan a buscarlo o sea ¿qué están esperando? él no va a venir está muerto de susto ¿ok? entonces llámenlo por teléfono por último vayan a dejar el remedio a la habitación o sea por eso es tan importante que haya un primer nivel de atención fuerte que conozca a su población porque si tú tienes eso puede decirle a la gente ya quédate en tu casa pero yo te mando lo que necesitas y te controlo telefónicamente o por Zoom o te hago visita domiciliaria que en algunos casos no va a quedar otra va a haber que ir a verlo ¿ok? así que sí no paremos reactivemos si no reactivamos vamos a tener una segunda ola de mortalidad por descompensaciones de pacientes crónicos por caída en las coberturas de las principales prioridades de salud ojo con la cobertura de vacunación o sea no podría pasar no debería pasarnos que además tengamos después un rebrote de sarampión por favor o sea no eso tiene que estar hay que retomar rápidamente las coberturas de vacunación ¿cómo frenar la propagación de la pandemia en una población que no puede dejar de trabajar porque vive del día a día? bueno ese es el principal problema que tenemos yo creo que la única solución real para eso era era que los bonos que le permitan a una familia quedarse 14 días en casa cuando está aislada ¿de acuerdo? es decir la única solución a eso es llegar cuando todavía no son muchos y agarrar a todos los casos y todos los contactos y a esos aislarlos ¿ya? a eso esos mil esos dos mil esos tres mil esos se aíslan se aíslan bien aislados ¿y cómo los aíslan bien aislados? dándoles pagándoles si es necesario ¿de acuerdo? poniéndoles en un lugar dándoles su alimentación pagándoles la luz y el agua o sea realmente con un esfuerzo para que ellos realmente puedan parar y que los otros que también sigan sigan funcionando ahora eso requiere un nivel de manejo del conocimiento de la población que no tenemos en nuestros países lamentablemente los coreanos lo tienen ¿ya? para qué decir los chinos pero nosotros tenemos un nivel de informalidad y de y de y de falta de políticas sociales de conocimiento actualizado de las bases de datos incluso de quién es quién dónde está viviendo si tiene o no tiene SIS incluso no sabemos mucha gente que algunos no tienen ni siquiera DNI o sea ese es el nivel que tenemos en nuestros países y por tanto es difícil hacer este tipo de políticas ahora con esta situación ¿qué es lo que va a pasar? hay que intentarlo igual ¿por qué hay que intentarlo igual? porque no a lo mejor no lo vas a llegar a 100% pero si llegas a 60% y adicionalmente están las mascarillas y adicionalmente está la distancia física y adicionalmente el aforo en el banco solamente entran dos personas y la farmacia entra una o sea es el conjunto de medidas lo que permite que esto se controle ¿de acuerdo? entonces si tú haces eso y aunque no lo hagas para todos lo logras en un porcentaje relativamente significativo aportas al entramado a esta red que permite controlar la epidemia si por esta sensación no es que eso no va a ser posible porque cómo lo voy a llegar nadie me va a hacer caso miren cómo andan todos sueltos miren que anden todos sueltos si son todos sanos no importa si el problema son los 3 o 4 que andan contagiando si tú eres capaz de identificar a 3 de los 4 y queda uno solo ya ganaste ¿ve? ya ganaste y si ese uno solo que queda anda con mascarilla ganaste más todavía si ese uno solo que queda no entra a un lugar donde hay mucha gente y se mantiene a distancia mejor todavía o sea es el conjunto de medidas ¿ok? por eso no hay que tener un pensamiento perfeccionista aquí los perfeccionistas aquí se abruman y les va mal aquí hay que meter las medidas todo lo que se pueda el conjunto de ellas porque es ese conjunto el que se sinergiza para evitar la propagación de la enfermedad y hay ciudades que lo han logrado en distintos países de América Latina y hay ciudades que todavía no ¿ya? y ustedes pueden dar ejemplos de cada una de ellas cambio de acuerdo tenemos aquí una siguiente pregunta dos temas que han tenido un manejo muy limitado en esta pandemia han sido el de la estrategia comunicacional a comunicacional adecuada a nuestras distintas realidades y el de los determinantes sociales particularmente el de acceso a agua para cerca del 40% de la población que carece de ello opinión sobre ello y gracias por su excelente resultado mira partamos por lo último lo del agua a mí lo del agua me escandaliza yo voy a ser bien duro aquí a mí no me puede dejar tranquilo que no tengamos agua en la ciudad o sea si no hay agua no hay salud punto ¿ya? yo recuerdo que no sé no recuerdo la ciudad no sé si fue Ayacucho no me acuerdo pero andaban en la ciudad y me preguntaron que había una gran discusión sobre si había que poner un hospital y yo dije pero no hay hospital en la ciudad no, sí, sí hay y entonces ¿qué están discutiendo? no, un segundo hospital porque hay muchos enfermos entonces yo le pregunté se enojaron y le pregunté ¿pero hay agua potable en las casas? no, ¿cuánta agua potable hay? no, el 50% de las casas tiene agua potable o 60 no recuerdo cuánto era pero era una ciudad por lo tanto era más que el 50 era más que el 50 60% de las casas tiene agua potable entonces ¿para qué van a construir un segundo hospital? primero pongan agua potable mientras no haya agua potable no hay salud ¿ok? hay que tener un hospital sí pero ya antes del segundo hay que tener agua potable seguro ¿ok? entonces me da la impresión de que están las prioridades un poquito trastocadas aquí o sea ¿de qué sentido tiene estar recogiendo los heridos y estar recogiendo los enfermos de diarrea cuando en realidad lo que tienes que hacer es colocar agua potable y eso te alivia muchísimo hay dos líquidos que son vitales para que haya salud y atención de salud para que haya salud que haya agua potable y para que haya atención de salud que haya sangre ambos requieren cambiar nuestras prioridades nuestra manera de ver el mundo donde vivimos en el sentido de que para que haya agua potable la primera prioridad es algo que a lo mejor es poco visible nadie inaugura centros de agua potable en cambio si inauguran hospitales ¿de acuerdo? pero hay que tener agua potable primera prioridad ¿de acuerdo? y para tener sangre hay que tener donantes altruistas a repetición o sea mucha gente solidaria donando sangre pensando en los demás esas dos cosas son tareas pendientes de nuestros países ¿ya? España lo logró ¿ya? y son muy iguales que los españoles que son tan distintos ¿ya? y lo lograron tienen una tasa de donación de sangre elevadísima y en nuestros países también hay varios que han aumentado muchísimo entonces ahí hay dos fluidos clave que los que trabajamos en salud tenemos que estar machacando todo el día antes que colocar a veces las cosas que a mí me interesa más porque yo me qué sé yo yo me dedico a la radiología y me interesa tener el último equipo de radiología mientras no haya agua potable en el pueblo con el mano mejor no mejor pongamos agua potable ¿de acuerdo? así que eso eso es lo primero respecto a lo comunicacional es difícil yo ahí yo estoy de acuerdo que ahí ha habido una falla comunicacional grande es difícil lo comunicacional por lo que hablábamos al principio que esto esto es esto es para gente con criterio formado y con buena onda porque como estamos todos aprendiendo es muy fácil cometer errores es muy fácil es muy fácil decir una cosa hoy que el día de mañana vamos a tener que cambiarla ¿de acuerdo? ¿y por qué? porque hay nueva evidencia nueva información y entonces ahora tomamos una nueva decisión al principio se pudo en algunos casos fue demasiado restrictivo por ejemplo el manejo de cadáveres y después ya se ya se liberalizó un poco y se hizo un poquito más más de acuerdo al conocimiento que tenemos en fin y así y entonces sale una comunicación después sale otra y entonces la gente la gente se confunde un poquito entonces ¿qué es lo que hay que decir? miren atentos a lo último ¿por qué? porque nadie está haciendo aquí las cosas por de malo aquí nadie está actuando con mala fe todos queremos salir adelante ¿ya? y por tanto lo que hay que estar atentos es a las últimas resoluciones a raíz de la última evidencia disponible y tenemos que tener esta disposición al cambio ¿de acuerdo? esta disposición a todos juntos ir avanzando en el conocimiento y yo creo que eso comunicacionalmente es muy difícil de transmitir es muy difícil de transmitir de que hoy tenemos unas medidas y que esas medidas se basan en una evidencia que es provisoria ¿de acuerdo? que es la mejor evidencia que tenemos que está analizada por los mejores sentido común y expertos que tengamos y que sin embargo con el paso de los días podemos llegar a otra a otra convicción y además tenemos distintos puntos de vista si somos distintos o sea yo tengo mi punto de vista y otro doctor tendrá un punto de vista donde coincidiremos probablemente en el 85% tal vez en el 95% pero habrá un 5% en que no estamos de acuerdo ¿quién zanja eso? y el que zanja normalmente la autoridad sanitaria puede zanjar por el otro que es el que está equivocado porque yo tenía razón o al revés ¿de acuerdo? entonces y el día de mañana va a tener que cuando ya sacan más hechos y entonces se descubre que ese 5% era erróneo y lo va a corregir la autoridad sanitaria va a tener que decir yo tomé la mejor decisión con la información que tenía y los demás vamos a tener que creerle porque si no no nos vamos a perdonar nunca esto ¿de acuerdo? esta es una situación muy difícil muy difícil en todos los países independientemente del color político de la situación económica en todos los países les está pasando lo mismo algunos con mucha buena disposición y mucha transparencia para transparentar estas discusiones y otros metiendo las patas a fondo digamos o sea aquí ha habido también yo creo que la actitud de la autoridad en este minuto es de mucha tiene que ser muy transparente y muy explicativo de por qué tomó ciertas decisiones para que después si tiene que cambiarla ojalá que no ojalá que haya sido lo correcto pero si tiene que cambiarla puede explicar por qué lo hizo y por qué no fue una mala decisión en el sentido que no fue de mala fe sino que fue con la mejor información disponible yo creo que ahí hay un desafío comunicacional para los comunicadores yo no soy un comunicador que es tremenda yo no me atrevo a tirar la primera piedra respecto a que lo están haciendo pésimo porque la verdad que entiendo la dificultad de la situación cambio perfecto doctor Fabrega tenemos aquí una última pregunta ¿qué obstáculos tendrá el cambio y transformación de la salud en la pospandemia de dónde vendrá previsiblemente la resistencia? wow esa pregunta sí que está difícil ¿por qué? porque efectivamente necesitamos o sea en este minuto yo creo que no hay latinoamericano que no tenga claro que esos sistemas de salud tienen que mejorar ¿de acuerdo? aquí eso yo ya creo que es un acuerdo o sea nadie incluso los que no les gusta la idea ya reconocen ya hay que mejorar los sistemas de salud no tenemos los sistemas de salud que necesitamos que merecemos y que podemos tener no los tenemos ¿ok? entonces ante eso viene el cambio la necesidad de cambiar ¿ya? y entonces ¿quiénes no van a querer que cambie? los que estén cómodos con la actual situación alguien estará cómodo ¿ok? entonces los primeros resistentes al cambio serán aquellos que sienten que están cómodos con la actual situación eso es por teoría política uno ¿de acuerdo? entonces uno tiene que identificar aquellos que están ganando del actual desorden todos aquellos que ganan del actual desorden hay que prometerles que en el próximo orden por lo menos no van a perder demasiado ¿ya? que todos van a ganar mucho y que ellos no van a perder demasiado y eso es una construcción política es una construcción de un acuerdo político y en cada país será distinto yo en el Perú bueno se va a enojar conmigo de nuevo porque yo soy un poco bruto pero yo no puedo entender cómo siguen tan separados de salud del ministerio son dos estructuras públicas ¿ok? entonces la verdad es que eso a mí me cuesta entenderlo y es inestable eso no va bien para ninguno de los dos lados ¿de acuerdo? entonces se tiene que resolver de aquí al 2030 no sé en algún minuto de aquí al 2030 lo habrán resuelto estoy seguro porque Perú es un país de gente inteligente que sabe hacer las cosas bien que está progresando y por tanto yo creo que van a encontrar alguna solución a esto ¿será lo que hizo Costa Rica en los años 80 que fue que se fue toda la seguridad social? ¿o será lo que hizo Uruguay que lo hizo al revés que mandó todo a un fondo público único de salud que articula redes públicas y privadas? las soluciones son varias está la solución inglés está la solución alemana está la solución de Latinoamérica en Costa Rica la uruguaya la brasileña que tiene un SUS pero con múltiples prestadores de distinto tipo con descentralización incluso para los que les gusta pero es un sistema único de salud con SUS bemoles a mí no me gusta tanto en fin a mí no me gusta tanto se me sale pero en fin es mejor que lo que tiene Perú perdonen que se lo diga lo de Perú es lo más fragmentado y segmentado que hay y los resultados se dificultan así por mucho que tengan gente buena cuando no sé es como tener los mejores cracks en el campo de juego y tenerlos todos de defensa y ninguno en la o sea no está bien armado el equipo ¿de acuerdo? entonces hay que armarlo mejor para que resulte ¿ok? y bueno va a haber resistencia sin duda alguna y todos sabemos que el sistema hay que ver quiénes son los que están más cómodos con la situación actual y yo creo que es un tema además de prioridad o sea efectivamente cuando el país gasta menos del 6% del PIB en salud es porque estamos por debajo de una prioridad razonable al nivel de desarrollo tienen que llegar al 6% eso no es fácil ni rápido porque están tan bajos pero tienen que ponérselo como meta en 10 años ¿no? al 2030 no tiene por qué ser volando tampoco pero sí tiene que ser consistente o sea cada año un poco cada año un poco y fácil de monitorear es decir que la gente cuando el gobierno manda el presupuesto al Parlamento el próximo año es bien fácil de leer ¿está creciendo lo suficiente para llegar al 2030 a ser el 6% sí o no? si es no vamos mal está fácil entonces hay algunos hay varios indicadores críticos ¿dónde están contratando la gente? ¿están contratando la gente en aquella zona donde hay más carencia de personal o la están contratando donde siempre? ¿la están contratando donde hay carencia de personal? ah ya perfecto vamos bien estamos cerrando brechas de inequidad si no si la están contratando donde siempre entonces vamos mal ¿ok? entonces si no es tan difícil no es tan difícil el punto es que nos pongamos de acuerdo en hacerlo bien y podamos monitorearlo cambio perfecto doctor bueno esa fue la última pregunta a continuación le damos el pase al doctor Pibetis Apolo quien va a dar unas palabras para poder concluir con esta presentación y luego le damos nuevamente el pase de usted doctor Pabria para que pueda dar unas últimas palabras de esta actividad doctor bueno Ricardo sí Ricardo muy interesante tu ponencia como siempre estoy de acuerdo contigo se debió primero hacer inclusive copiarse el sistema de otros sitios como la de Costa Rica que está muy adelantadísimo en cuanto a la atención primaria primer nivel de atención respecto a lo que tu exposición hace dos meses me pidieron hice un pequeño artículo en la república también donde era lo mismo había que fortalecer el primer nivel de atención continuar el testeo el rastreo pero pues el aislamiento hay cosas que no se hicieron se le dio mucha importancia al tercer nivel de atención y en desmero el primer nivel de atención ojalá que podamos revertir eso y podamos mejorar porque todavía tenemos tiempo de evitar tenemos un posible rebrote que va a ser ya que están preparados para todo esto quiero agradecer a todos los profesionales de salud que han hecho el enlace y especial acá siempre mi amigo Alitor Piña pediátrico del Hospital Hipólito Unánue Miguel Dávila estoy tiempo que no nos vemos está Miguel si le he visto a Miguel si, si, si a Julio César Medina también Julio como está Tocayo de la DIRES Lima Este amiga Milagro Ramírez Villajuan como está Milagros Renzo Delgado de la DIRES Lima Este están enlazados y creo que es un tema muy importante Ricardo primer nivel de atención por eso que también le pedí a Mauricio que me hable sobre esa comparación con Costa Rica y todo que es muy interesante agradecerte a ti especialmente ese desprendimiento que has hecho como siempre para poder dar tus conocimientos que los conocimientos son universales pero hay que darlos hay que darlos siempre para poder fortalecer mejorar nuestro primer nivel de atención que siempre sigo el primer nivel de atención que es importantísimo poder la barrera el escudo el muro de contención para los siguientes niveles que no se está haciendo adecuadamente un abrazo virtual Ricardo y todos coordinados gracias por todo seguimos en contacto ok muchas gracias por la invitación quedo atento a que sigamos conversando cualquier idea que tengan difúndanla háganosla llegar estamos dentro de los próximos días vamos a iniciar una convocatoria para una experiencia de buenas prácticas en primer nivel de atención y en control ambulatorio que yo creo que tenemos mucho que compartir porque se sabe poco así que el que tenga en contacto alguna novedad que hayan hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo que nos lo hagan llegar a la OPS en Lima ok lo vamos a estar difundiendo así que estén atentos incluso por esta vida perfecto doctor Fabriaga le agradecemos mucho por su ilustrativa disertación agradecemos a la audiencia por la atención también nos invitamos a poder seguir con este tipo de actividades llevamos este tipo de telecapacitaciones en el hospital nacional y con el turnar con una frecuencia de una a dos veces por semana para que puedan verificar la programación de estas actividades los invitamos a revisar el fanpage del Facebook del hospital nacional y con el turnar dicho eso concluimos con la actividad del día de hoy reiteramos el agradecimiento al doctor Fabriaga y a toda la audiencia muchas gracias hasta luego chao chao gobierno del perú el perú primero pero